hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de grose bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo por favor si no estás suscrita a nuestro canal por favor suscríbete regalándonos un like y activando la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos ya saben compartan suscríbanse y activen la campanita de notificación bueno chicas miren hoy voy a traer este hermoso arete laura miren qué belleza hermoso verdad miren este este botón que tenemos aquí recuerden que está en nuestro canal de youtube aquí arriba le voy a dejar la el link donde ustedes pueden ir directamente lo pinchan aquí pueden ir directamente y buscar este hermoso botón miren si no quieren hacerlo con este botón miren este yo lo hice sin el botón y miren queda él y queda igual de hermoso miren este fue en cristal entero miren qué belleza bueno chicas miren hermoso arete laura en perlas y cristales bueno chicas para empezar los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete moza silla de la número 8 moza silla de la número 11 perla del número 4 cristales del número 6 tijera aguja y lo recuerden trabajen con los materiales de su preferencia trabajen con los materiales que más se le acomoden entonces hay que salir ya nuestro botón listo recuerden lo que le dije él está en nuestro ya en nuestro canal de youtube así que lo pueden buscar ahí y si no lo hacen así que también queda hermoso bueno vamos a poner eso para acá para empezar a trabajar para eso yo tomé una yarda una yarda y media de hilo recuerden que siempre he hablado que trabajen con el hilo que usted se sienta más cómodo y para esto yo voy a tomar 8 moza silla de la número 8 si así como usted lo oye 8 moza silla de la número 8 a esto vamos a darle la vuelta los repasamos y le vamos a hacer un nudo doble en la cajita de descripción aquí abajo en la cajita de descripción abajo le voy a dejar la fuente oficial de donde yo vi este hermoso video de estos hermosos aretes para que si ustedes quieren hacerlo en su forma original porque aquí lo que hicimos fue hacer una pequeña modificación entonces vamos a hacer un nudito fuerte a esto no lo vamos a repasar mientras vamos trabajando él se va a ir repasando hicimos un nudito fuerte vamos a dejar en nuestro exceso de hilo lo pasamos a una moza silla recorremos una moza silla y así no tiene que quedar nuestra 8 moza silla del número 8 ahora nuestra segunda secuencia es una perla del número 4 tres moza silla aquí de la número 11 y otra perla es nuestra secuencia de aquí sale mi hilo lo voy a llevar hacia atrás y voy a dejar esa de por medio la pueden ver miren de aquí sale mi hilo voy a dejar esa de por medio y me voy a entrar en la próxima ¿ven? ¿ven? así y así tiene que quedar otra vez tomo una perla del número 4 tres moza silla de la número 11 y tomo otra perla así miren de aquí sale mi hilo de aquí sale mi hilo ¿verdad? esta es la moza silla que voy a dejar de por medio y entro en la siguiente ¿ven? otra vez aquí voy a cortar mi exceso de hilo voy a buscar mi tijera voy a tomar mi tijera voy a tomar esta que es grande para hacer esto corto mi hilo voy a tomar otra vez mis últimas moza sillas y mis perlas y voy a terminar de hacer este paso ¿ven? ¿dónde sale el hilo? ¿dónde sale el hilo? entonces entro aquí así y voy a recorrer esas dos moza sillas que están ahí ¿la pueden ver? voy a recorrer esas dos moza sillas voy a alar estoy alarando mi hilo y voy a subir hacia la perla del número vamos a subir a la perla así voy a alarme otra vez miren miren así tiene que quedar su trabajo miren ¿dónde sale nuestro hilo? pueden verlo miren sale de la perla del número 4 ahora seguimos trabajando con las moza sillas del número 11 ahora vamos a tomar 5 moza sillas ¿ven? tomando 5 moza sillas de la número 11 y pasándolo a través de la perla del número 4 así bien miren la pasamos miren la pasamos ¿ven? porque le digo que no tenemos que repasar bien entonces miren miren donde sale nuestro hilo y vamos a pasar las moza sillas bien miren pasamos las moza sillas o por las o por la moza silla número 8 y subimos nuevamente hacia las perlas así del número 4 y este paso lo vamos a repetir ¿ven? aquí ya estamos trabajando y también estamos repasando tomamos otra vez 5 moza silla la pueden ver de la número 11 entramos hacia la perla del número 4 así entramos hacia la moza silla del número 8 la que tenemos debajo subimos y entramos otra vez nuevamente hacia la perla bien este paso lo vamos a repetir hasta que todas las perlas hasta que hemos puesto toda la moza silla del número 5 bien este paso se repite voy otra vez a hacer lo mismo aquí están nuestras últimas moza sillas del número 5 y nuestras últimas 5 moza silla y voy a recorrer 2 moza silla del número 8 y voy a subir a la perla ¿ven? miren así tiene que quedar la pueden ver vamos a ponerla así para que ustedes la vean ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a prestar un poco de atención a esto lo voy a sacar bastante a la cámara mi mi hilo sale de la perla del número 4 voy a entrar hasta las moza sillas y me voy a parar justamente en la tercera moza silla pero también presten atención ustedes ven donde está la unión de las dos perlas del número 4 donde se hace esa esa pequeña abertura también pueden tomar eso como referencia nos vamos a quedar ahí y nos vamos a detener en esa moza silla ¿ven? vamos a seguir trabajando con la moza silla del número 11 y vamos a tomar tres en esta ocasión miren nos vamos a devolver hacia la moza silla donde sale nuestro hilo o sea esta nos devolvemos y vamos a hacer picos y nos vamos a detener justamente en la moza silla miren en la moza silla que justamente está en el medio donde están las dos perlas la pueden ver y ahí haremos estos picos de tres otra vez miren siempre buscando la moza silla que me queda justamente en el centro de la abertura de las dos perlas ponemos tres moza silla otra vez me devuelvo y voy a buscar mi moza silla ¿ven? siempre hablando nuestro hilo tres miren voy a entrar y voy a tomar la que está aquí chicas ya saben suscríbanse regálenos un like compartan nuestros videos activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos miren esta yo me pasé miren aquí donde está y lo que voy a hacer es que me voy a devolver conmigo así de sencillo porque esta es la moza silla que justamente está en el centro de las dos perlas ¿ven? falta poco para terminar quise hacer este arete paso por paso para que ustedes lo puedan ver ¿ven? y aquí terminamos de colocar nuestras últimas tres moza silla miren aquí donde está y esta se va a unir con esta ahora miren ¿ven? donde está la última voy a pasarme miren aquí voy a hablar voy a hablar un poquito y voy a subirme al pico de las tres miren voy a subirme al pico de las tres moza sillas que pusimos anteriormente ¿ven? donde estoy aquí donde estamos aquí entonces ahora vamos a trabajar con las moza sillas del número ocho vamos a tomar una ocho un cristal número seis y una ocho miren si su hilo si su hilo sale de este lado vamos a trabajar del lado de este mismo lado así tomando otra vez otra ocho un cristal y otra ocho nos pasamos por la moza silla del número once ¿ven? de esta forma tomando otra vez y esto se repite hasta que terminemos repetimos recuerden que no se le quede ninguna moza silla y que no pasen por la que están debajo simplemente pasar por esta que está aquí arriba ¿ven? así de esta forma estamos terminando y a colocar nuestro último cristal del número seis miren aquí donde está mira mi hilo de donde sale ¿ven? y entramos a la moza silla del número once y pasamos la número ocho y el cristal así de esta forma yo lo voy a esto no lo vamos a repasar pero si lo voy a recorrer hasta pararme en esa moza silla del número ocho no vamos a parar en la moza silla del número ocho ¿por qué? porque mientras vamos trabajando vamos a ir repasando ahora seguimos trabajando con la moza silla del número ocho y vamos a tomar tres moza sillas igual tres moza sillas del número ocho vamos a pasar miren la moza silla once y nos vamos a detener en la moza silla ocho ¿lo pueden ver? miren de aquí sale mi hilo y lo que vamos a hacer es esto chicas miren lo que le estaba diciendo vamos a trabajar con las moza sillas del número ocho y mientras vamos trabajando vamos repasándolo bien miren aquí saqué un poquito de moza silla del número once en color azul que no le hablé anteriormente de ella pero si ustedes se pueden fijar tienen unas pequeñas aplicacioncitas aquí como para darle un toquecito de color del número once en color en color azul también igual que los cristales bien entonces ahora vamos a trabajar con dos moza sillas del número ocho y vamos a entrar miren vamos a prestar un poco de atención aquí y voy a acercar bien a la cámara para que ustedes puedan ver miren voy a tomar dos moza sillas y voy a entrar miren entro hacia la ocho con dos moza sillas ocho voy a halar miren entro hacia la ocho que está debajo paso el cristal y me detengo en la ocho siguiente así tiene que quedar nuestro primer paso ahora esta secuencia se repite bien seguimos tomando tres moza sillas del número ocho miren de donde sale mi hilo damos vuelta pasamos la ocho la once que está debajo subimos en la en esa ocho que está aquí así pueden ver así ven donde sale entonces tomamos dos once y hacemos esto entramos por la otra ocho tomamos dos ocho perdón acomodamos nuestra moza silla nos devolvemos pasamos por el cristal y ya estamos repasando también nuestro trabajo acuérdense de acomodar las moza sillas de halar un poquito su hilo miren y nos pasamos en la ocho siguiente repetimos otra vez tomando tres ocho pasamos a tres moza sillas tomando dos ocho entrando en esta que está aquí halando nuestro hilo pasando la moza silla y el cristal y nos detenemos en la moza silla del número ocho bien bien miren aquí aprieto poquito sin forzar mucho el hilo acomodo mi moza silla y miren cómo va quedando ven cómo queda entonces ahora yo voy a adelantar un poco porque este paso se repite como este paso se repite yo lo voy a adelantar un poco bien entonces chicas recuerden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben al canal y nos regalan un like bien entonces vamos a adelantar bien chicas miren me queda una sola secuencia de este paso estoy acomodando mis moza sillas recuerden halar su hilo no muy fuerte porque recuerden que también estamos trabajando con cristales pasamos la moza silla recuerden acomodar su moza silla bajamos miren vamos a bajar hacia el cristal entramos hacia el cristal halamos poquito sin forzar mucho y nos vamos a detener en la moza silla del número 8 ahí aquí no vamos a detener ven vamos a detenernos ahí ahora vamos a arreglar un poquito nuestro trabajo así ven donde estamos parados la moza silla del número 8 de aquí sale nuestro hilo ahora vamos a trabajar con las perlas del número 3 esta secuencia se va a repetir también así que vamos a prestar atención porque vamos a pasar por las moza sillas que pusimos anteriormente por eso le dije del principio que no vamos a repasar porque mientras vamos haciendo los pasos también vamos repasando miren esta es mi perla del número 3 voy a entrar por la moza silla del número 8 que acabo de poner prácticamente miren ahí donde está entro mi perla voy voy a recorrer mis cristales perdón voy a recorrer voy a recorrer las moza sillas del número 8 así de esta forma vamos a recorrer las moza sillas ven halen un poquito su hilo aquí quiero subir a esta moza silla que está aquí para subir a esa que está aquí ven seguimos colocando las perlas de esta forma miren acomoden su moza silla entramos a esta que está aquí recorremos las moza sillas de esta forma esos pasos son repetidos todos así que yo voy a adelantar le voy a dar vuelta porque se me hace mucho más fácil para mí y para hacerle el vídeo que ustedes lo puedan entender estoy aquí de este lado ven entro a esa moza silla con la perla del número 4 da un poquito de vuelta y recorro voy a recorrer las moza sillas así de esta forma y me voy a colocar aquí arriba jalando un poquito mi hilo sin hacer mucha presión y esto ahora lo vamos a recorrer yo voy a colocar la siguiente moza silla que me falta para que nuestro vidrio no se haga tan extenso ya que todos estos pasos se repiten bien entonces yo voy a adelantar un poquito el video para que el video no se haga tan extenso bien estoy poniendo nuestra última perla aquí está miren estoy poniendo mi última perla ya para terminar con este paso pueden ver aquí y voy a hacer lo mismo voy a recorrer y se salió la aguja ay dios lo que es la bisutería miren se salió mi aguja ahora tengo que insertarla de nuevo repase que nuestra aguja necesitaba un poco de amor miren ahí está la pobre toda doblada oh dios pobre aguja bien ya que hemos insertado nuestra aguja seguimos para colocando para llegar aquí arriba así porque vamos a trabajar con las perlas ahora miren y nos colocamos aquí otra vez sí ahí otra vez en la mostacilla del número 8 miren vamos vamos a vamos a aquí otra vez en esas mostacillas la pueden ver en esas mostacillas del número 8 miren ahí donde está aquí no vamos a quedar porque vamos a hacer esto eso en ese arco que tenemos así del número 11 eso vamos a hacer y aquí está nuestro hermoso botón que lo pueden ver en nuestro canal de youtube recuerden que el principio le hablé que pueden hacerlo ya que está en nuestra plataforma y le voy a dejar el link también para que ustedes lo puedan ver ahí yo estoy abriendo un poco esto porque como que yo apriete mucho 1 2 3 4 5 6 7 y 8 esa es la secuencia que vamos a tomar de 8 mozasilla la pueden ver ven ahí donde está vamos a tomar 8 mozasilla aquí 8 mozasilla para hacer para hacer esto miren mi hilo sale de este lado y vamos otra vez a recorrer las mozasilla del número 8 ven vamos a hacer esto otra vez la recorremos ven vamos a recorrer las mozasillas del número 8 entrando por todas las mozasillas vamos a hacer lo mismo vamos a recorrer las mozasillas este paso o esas secuencias se repiten miren traten de trabajar despacio con cariño y amor para que su trabajo quede bonito trabajen por las mozasillas por eso les dije que no apretaran tanto como yo que apreté ahora bastante y mi mozasilla y mi hilo no quiere pasar o mi aguja no quiere pasar por las mozasillas ven fíjense de la profe y voy a pasar otra vez voy a tomar la misma cantidad otra vez 8 mozasillas de la número 11 recuerden estamos trabajando con la mozasilla 11 salgo de la mozasilla número 8 entro en la 8 siguiente recorro las mozasillas como Dios me ayude o como la aguja me lo permita porque están apretadas ok vamos a volar esto y salgo a la siguiente bien este paso como se repite yo voy a adelantar el video para que ustedes lo puedan ver y el video no se haga tan extenso miren miren acomodo aquí trato de abrir un poco recuerden que en la cajita de descripción aquí abajo debajo aquí en la cajita de descripción debajo le voy a dejar el link donde yo vi este video por si acaso ustedes lo quieran hacer en su forma original lo pueden hacer también pueden seguir ese canal también que está muy interesante y seguimos vamos a tomar 4 tomando 4 más hasta formar 8 y entramos por las mozasillas bien chicas bien aquí estoy terminando de repasar y de pasar para colocar mi última secuencia de 8 mozasillas de la número 11 miren mi hilo sale de aquí pueden ver miren mi hilo sale de aquí entro hacia la moza silla del número 8 voy a repasar otra vez y se salió otra vez el hilo ok vamos a acomodar y vamos a esperar vamos a poner el hilo y vamos a darle un poquito de amor a la aguja que eso es lo que ella necesita bien miren vamos a subir porque otra vez nos tenemos que quedar en la moza silla del número 8 estoy tratando de subir y tratando de no apoyarme por la aguja miren no vamos a detener no vamos a detener aquí adentro de la moza silla de la moza silla del número 8 ahí ahí no vamos a detener pero no sale el hilo aquí adentro no vamos a detener entonces ahora de esta vamos a tomar esta moza silla de ese color del color azul que no la puse desde el principio porque se me olvidó vamos a tomar una moza silla y vamos a entrar a la moza silla del número del número 8 que tenemos de frente así recorremos las 8 moza sillas traten de que su ilusión se enrede recorremos las 8 moza silla entramos a la número 8 otra vez tomamos una 11 del color azul o del color de su preferencia que ustedes estén trabajando volvemos y repasamos las moza silla 11 aquí ya estamos también repasando el 2 20 20 o 20 24 $ $ ¡Gracias! 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 Bien Aquí estamos recorriendo Y ahí pusimos la última musa silla De color azul en número 11 entonces aquí miren, yo voy a hacer esto me voy a entrar en la mozacilla, en esa mozacilla y voy a tomar una mozacilla del número 8 miren, otra mozacilla del número 8 y voy a pasarme a la siguiente mozacilla así de esta forma y voy a alarme hilo voy a hacer esto me devuelvo otra vez en la mozacilla ahora voy a tomar mi botón que está aquí como ustedes pueden ver y voy a buscar una de las mozacillas 8 cualquiera, ustedes pueden entrar en cualquiera de la mozacilla 8 voy a hacer esto miren para conectarlo entro hacia la mozacilla que está aquí repito la secuencia para repito lo repito voy a repetir esto dos veces más o repítanlo como usted sienta que tenga que repetirlo varias veces miren entonces ya que lo he repetido dos veces con estas serían 3 sin entrar a la mozacilla de la 15 entonces entro otra vez nuevamente a la 8 voy a entrar a la que están debajo miren para darle un mayor soporte entro en la que están debajo voy a entrar y voy a hablar miren ven como queda entonces vamos a hacerlo de nuevo entramos recorremos las mozacillas voy a subir a esta que está aquí recorro esta también entro en esta que puse para darle un mayor soporte y esta operación que hicimos aquí lo vamos la vamos a repetir nuevamente miren entonces yo aquí me voy a detener porque ya está listo nuestro hermoso sarete laura ya están listos miren de verdad son muy hermosos de verdad miren que si miren que bello quedan miren hermoso quedan muy bello recuerden que este botón está ya en nuestra plataforma de youtube y que aquí arriba le vamos a dejar el link bueno chicas yo aquí me despido recuerden de seguirnos en todas las redes como el rincón de rosy recuerden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos aquí estoy recorriendo un poquito para hacer un pequeño remate ven recuerden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos disculpen la bella de los perros ustedes saben que eso es algo que siempre tenemos nuestros videos bueno chicas la quiero nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rosy espero recibir todas sus bellezas que están haciendo bueno chicas nos vemos bye hasta otra entrega un saludo un saludo un saludo